Una de las cosas que pasó en la década de los 80 fue evidentemente el terrorismo y la hiperinflación. Hubo hiperinflación porque en esa época hubo un joven suelo de 36 años, 100 veces más inteligente y culto que el presidente que tenemos. Y la gente dijeron, no, habla bonito. Este presidente no sabe ni hablar, no tiene la presencia espectacular que tenía Alan García. ¿No es cierto? Dije, no, deja lo que yo voy a aprender. Entonces el Perú le dio la posibilidad de volar el avión del Perú a un patita de 36 años. Que hablábamos. Bueno, el proceso de aprendizaje de Alan García, porque su segundo gobierno fue más que bueno, a la luz de los hechos. Ese proceso de aprendizaje generó una hiperinflación horrible. Porque se regalaba plata, porque habían tres tipos de cambios diferentes, porque hubo control de precios. ¿A dónde vamos con el control de precios? Que la célula parlamentaria de este partido de gobierno dice, hay que controlar precios. Y Guido Villó dice, no hay que controlar precios. Pedro Franke no dice nada, porque está más metido. Pero la gente tiene que entender, y lo vamos a ejemplificar acá con voz y figura de Alan García, para que la gente entienda. Alan García, me estoy refiriéndole a Alan García de los 80. Pidió perdón a Alan García una mil veces por esas barbaridades que hizo con la economía del Perú. Terminó siendo presidente del Perú y fue más que responsable. Pero usted, que tiene mi edad, tiene que recordar la desgracia que fue el control de precios. Y hoy en día, hay que decirlo a Alan García, pese a ser fallecido, la gente lo sigue detestando. Hay gente que nunca le perdonó las colas. Nunca le perdonó la hiperinflación. Nunca. Entonces, cuando se habla de cuestión de precios, tiene que recordar que es una de las barbaridades más grandes que se ha hecho en la historia de la economía del Perú. Como regalar plata, como Tony Alba, como quieren volver a regalar plata. Veamos esta nota de combate. El cuco de los ochentas se asoma otra vez. Este gobierno nos está engañando, nos está matando de hambre. El costo de vida se ha elevado terriblemente. Nuestros niños ya no tienen derecho a tomar leche, toma agua, un agua y un pan remojado. El pobre ya no se puede tener el gusto de comer las papas fritas porque el aceite está carísimo. Nos hemos visto en la necesidad de hacer este saqueo. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio. Si usted es un cincuentón o cuarentón, va a saber perfectamente de lo que hablamos. Bueno, las famosas colas, lo que todo el mundo recuerda y la escasez que había de productos, sobre todo lo que era artículos de pan llevar, pan, agua, leche. Se llegó a una crisis tremenda, pero donde la gente para conseguir el arroz, el azúcar, la leche, no había. Había que hacer cola de dos cuadras para poder adquirir un kilo de azúcar. Y es que a los genios de Perú Libre se les ha ocurrido presentar un proyecto de ley para que el Estado vuelva a controlar los precios. Así como lo oye al viejo estilo de Alan García de los ochentas. El control de precios es necesario. La regulación de precios es necesaria en la medida que así evitamos que los precios aumenten desordenadamente. Esas mismas ideas que tenía García y que llevaron al declive al país, hoy con lapicito en mano, la bancada de Perú Libre quiere volver a repetir la historia. Era horrible en el sentido de que comprabas lo que salía, lo que había mejor dicho. Y por decir, si yo tengo una familia de cuatro o cinco hijos, me vendían medio kilito, por decir, arroz, azúcar. Y para una familia así de cuatro o cinco en la vida, pues para comer con medio kilo. Más que nada el azúcar, el alfán para hacer cola, no había, estaba escaso todo. Ahora estamos casi igual, casi estamos empezando recién esto. Estamos todos preocupados, la mayoría de personas también. Pero para los jovencitos que no sufrimos las ideas de caballo loco, el profe Jorge González Izquierdo nos explica, como para Bruto, qué es un control de precios. Es por ejemplo, que si el precio del pollo hoy día está a 10 soles 50, el gobierno dice que a partir de mañana va a estar a 5 soles el kilo de pollo. Ese es un control de precios. Esta fórmula se aplicó en los años 80 y sus consecuencias fueron catastróficas para los peruanos. En aquellos años, la inflación acumulada llegó hasta la exorbitante cifra de 2.178.19%. Y eso ha obligado a que el campesinado resuelva no sembrar maíz, no sembrar arroz y se dedique a otras actividades. Para González Izquierdo, repetir esta historia perjudicaría tanto a los consumidores como a los vendedores. Nuestro profe explica tres consecuencias que generaría esta medida en el Perú. Lo único que te produce conforme pasan las semanas son tres cosas. Desabastecimiento en primer lugar, colas en segundo lugar y mercado negro en tercer lugar con un precio muy alto. Y al final, a los que trato de beneficiar termino perjudicándoles. Consecuencias que los peruanos ya conocen. Un viejo trauma que Perú Libre quiere reavivar. ¿Quién quiere reazar esas épocas? Ibas al parque, en el parque te daban un kilo de azúcar, un kilo de arroz. Y tu casa, y yo tenía que amanecerme con una piedra ahí, porque ese era mi sitio. Porque ahí es una colaza. ¿Por qué la gente de la bancada del gobierno insiste en el viejo discurso que nos llevó al declive? El control de precios es necesario. La regulación de precios es necesaria en la medida que así evitamos que los precios aumenten desordenadamente. Porque cuando yo pongo un control de precios y pongo el precio muy bajo para que la gente al principio aplaude y luego comienza a renegar y a protestar. Cuando tengo que sincerar los precios, el aumento de precios va a ser pues brutal. El control de precios se eliminó gracias a la constitución de 1993. La ideología de Perú Libre es tan fuerte que no les interesa las consecuencias que podría pasar si reviven una ley que los hechos y la historia demuestran que fue parte del colapso total. Que Diosito nos coja confesados y no volvamos a los 80. ¡Aranca tu día con el magazine más dinámico del Perú! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato Perro Gato Pero para elegir tu lote Facilote Odio Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. ¡Centenario!